A veces regreso al pasado y me veo amándote Y siempre mirabas así tan sensual, llenabas mi alma de felicidad No entiendo por qué nuestro amor se murió en un instante Yo te invito a apartar este orgullo y volver a empezar No sabes cuántas veces me he sentado en esta cama llorándote No sabes cómo vivo sufriendo por tu olvido Aquí desesperado por tenerte al lado mío No sabes cuántas veces me he sentado en esta cama llorándote Siempre abrazando nuestras fotos, juntando sueños rotos La vida joven me puede sonreír, me naste en un sitio donde Hoy tengo un mundo a mis pies También quisiera hacerte comprender que en un instante lo puedo perder Dependiendo de ti Y aunque tengo todo lo que haré Y me ha faltado algo y no sé qué Si estás conmigo me muero en soledad y todo me da igual Lo que quiero de ti es que nada soy sin ti que nunca fui tan feliz Y en mi mundo de locura me reflejo eterno seguro Cuando hacemos el amor Tú y yo Tú y yo Me ha faltado algo y no sé qué Me ha faltado algo y no sé qué Me ha faltado algo y no sé qué Si no estás conmigo me muero en soledad y todo me da igual Y en mi mundo de locura me reflejo eterno seguro Y en mi mundo de locura me reflejo el que era lo suyo Cuando hacemos el amor Y en mi mundo de locura me reflejo el que era lo suyo Tú y yo No me preguntes por qué A veces la nombro por casualidad Y es que aún la recuerdo Y es que aún llevo dentro su forma de amar Una razón y para mí Me pides motivos Y una explicación Para no destinar en la hora Para siempre de mi corazón Yo soy así Y seguiré Pagando el ángel por tu piel ¿Cómo suena mi baili? Eres un cuantado de mí Siempre en tu alimento Y sigo esclavo de su presión Hemos llegado a un punto de infracción en el que esta obsesión Y si desclamo de sus besos y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón sigue ya mi interior Y sigo sin saber por qué razón sigue ya mi interior No hay ningún control de algún amor, de hecho te quiero como a nadie más Pero a veces te hace ya lo que me derrumba mi seguridad Yo soñé así y seguiré pagando elante por mi piel Yo no podré ¡Vamos! 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 ¡Vamos!